¿Qué es la visión sociopolítica? El Estado de libertad en que se encuentra un gran cúmulo de sujetos peligrosos. La razón de ello radica en que tal como manifestaban algunos políticos, se expone a la sociedad a los peligrosos, a los malhechores que se benefician con la ley del 2x1. También es importante señalar, un mes antes de que se empiece a tratar la ley en diputados, también fue impulsora de esta derogación del 2x1, una asociación civil, asociación víctimas de la delincuencia, cuya presidenta en ese entonces, no sé si lo seguirá haciendo ahora, si es que exista. Mirta Pérez, que también junto con Casanovas tuvo un papel fundamental en el año 2004 cuando se reformaron las leyes penales en torno al fenómeno y a la figura de Bloomberg. La figura de Mirta Pérez justamente tiene una gran relevancia porque su hijo lo mató un delincuente que estaba cumpliendo el beneficio de la ley del 2x1. Eso le daba una cierta legitimidad. Bueno, esta marcha realizó marchas al Congreso, juntó firmas, logró apoyo de diputados, de hecho los diputados la mencionaban a ella en los debates, durante los debates. También, bueno, las noticias son bastante jugosas en cuanto a lo que decían, o sea, la ley permitió aligerar el hacinamiento de las cárceles, eso está muy bien, pero sin embargo su aplicación se convirtió en los últimos 6 años en el eje del debate en torno a la inseguridad. Queda también claro que cuando se reforma la ley penal lo que está siempre, lo que ya lo dije antes, o sea, está siempre presente la inseguridad, no importan los principios constitucionales, es otra cosa, estamos hablando de otra cosa. Como dice un diputado, el tema del 2x1 no es una cuestión en sí misma, sino que está inscripto dentro de los aspectos de la política de seguridad que se deben seguir en la República Argentina. Otro diputado hablaba también en torno a la seguridad, la cuestión del 2x1 es un aspecto central del tema de la seguridad. En este sentido, lo que pretendo demostrar, citando estos ejemplos muy por arriba, muy brevemente, es que la derogación del 2x1 respondió a una serie, bueno, esto de publicaciones, de reclamos sociales, de impulso dados por ciertos actores, más que nada de la derecha. Digamos que estaban dadas las condiciones sociales de cuando se reformó la ley, las condiciones sociales de posibilidad. Un diputado también decía de la satisfacción que le daba derogar definitivamente este régimen, haciendo o haciéndose eco del clamor social, un clamor absolutamente de angustia, una sociedad que tiene una permanente sensación de inseguridad y falta de protección. Bueno, ya para ir terminando, me están apurando, así cuando se plantea, digamos, una emergencia de seguridad, se reclaman controles más violentos y eficaces, muy lejos de un derecho penal basado en principios y garantías que permitan limitar la violencia del Estado. Estos discursos, digamos, garantistas pierden fuerza discursiva frente a los reclamos de seguridad, eso es un hecho bastante evidente. Estos modelos de castigo se basan más que nada en una teoría de la incapacitación, donde la misión es apartar a los ofensores de la sociedad y encerrarlos a fin de retardar su, como dicen Phile y Simon, retardar el reinicio de sus actividades criminales. La duración de la sentencia ya no depende de la naturaleza del delito, sino más bien de gestionar riesgos. La prisión preventiva, entonces, dejó de ser un instituto excepcional, ha terminado por cristalizarse en las prácticas cotidianas del Poder Judicial, como decía Alberto Binder, no hay fundamentación, sino son más que nada planillas. Es decir, ha devenido en regla con un fin concreto de lograr una mayor efectividad en la praxis del sistema punitivo en la lucha contra la delincuencia. También, bueno, podemos citar brevemente a Luigi Ferraioli, cuando hablaba, bueno, estamos en una cultura de la emergencia donde la excepcionalidad marca la justificación política del cambio de las reglas de juego, lo cual establece la idea de la primacía de la razón de Estado sobre la razón jurídica. Ya, bueno, concluyendo, lo que pretendí plantear muy breve es la prisión preventiva como una medida de custodia natural del sistema punitivo, cuya política de emergencia apela más que nada al control de las poblaciones sensibles o peligrosas, y no como una excepcionalidad, sino como una regla. Este instituto nos permite advertir cómo se apela desde lo institucional a la efectividad más que a la declaración de culpabilidad. Es que el objetivo del sistema punitivo actual no es el individuo culpable a reformar, sino más bien controlar grupos o personas peligrosas, asegurar la sociedad. Y la prisión preventiva, su uso cotidiano e incuestionable, creo que evidencia esto. La prisión preventiva responde a algo más que una decisión... Perdón, la abolición de la prisión preventiva va mucho más allá de una decisión política. Para mí, es el corazón del sistema penal, la abolición depende de algo mucho más complejo, digamos. Detrás de ella, la cultura y la política criminal, la cuestión delictiva, la inseguridad, los miedos ciudadanos al delito, la prensa maricista, es todo esto lo que juega atrás. Es decir, toda una serie de factores que contribuyen a que no se cuestione en absoluto su abolición, ni su existencia, mejor dicho. El debate sobre la prisión preventiva es apenas una punta del iceberg, pero bueno, sin embargo, vale la pena discutir. Y bueno, con esto concluyo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.